Este equipo que se conforma con gente de las más diversas áreas Policías, abogados, magistrados, entendidos en la ley, entendidos en el Parlamento entendidos en el sistema carcelario, así como en la defensoría de oficio Es por demás abarcativo Mientras que muchos pierden la calma Quizá la cercanía con la urna y la alternancia en el poder a algunos no les se terminan de acostumbrar Mientras que algunos hablan de las personas y las descalifican nosotros no vamos a hablar mal de ninguno de los ministros del interior del gobierno del Frente Amplio Personalmente yo no voy a decir nada Puedo tener mi opinión, pero no me corresponde Por respecto a la institucionalidad uruguaya de mi país y de mis uruguayos, de nuestros uruguayos, no corresponde Lo que hay que ser implacable es que han sido ministros del interior que han fracasado en la gestión Hoy estamos viendo un irrefrenable crecimiento de las rapiñas que no paran de aumentar que este año van a llegar a las 20.000 No tiene techo Así que ha habido un crecimiento interanual de rapiñas que anda un año un 21, otro un 8,5 es decir que no hay la meseta que en algún momento se dijo no hay meseta estamos escalando la montaña digo, eso hay que pararlo digo, sin duda que algo está fallando habrá que reestructurar la función operativa de la policía hay que trabajar en las adicciones hay que trabajar en una lucha frontal contra el consumo de alucinógenos fíjense que hemos tenido, creo, buenos resultados en la lucha contra el narcotráfico en cuanto a grandes organizaciones pero fracasamos rotundamente en el menudeo en el comercio de menudeo ese que tiene lugar en los hogares ahí no hay resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!